¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el postrer Adán El apóstol Pablo escribe Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente El postrer Adán, espíritu vivificante El primer hombre es de la tierra, terrenal El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo Cual el terrenal, tales también los terrenales Y cual el celestial, tales también los celestiales Y así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen del celestial Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 49 Aquí se nos habla del primer y del postrer Adán Las teorías humanas acerca de la creación Unas son raras, otras incongruentes Otras extravagantes Y otras ridículas El único registro de la creación razonable Confiable y verdaderamente científico Lo tenemos en el capítulo 1 del libro de Génesis En la Biblia Cada vez que Dios creaba algo Quedaba satisfecho Y dice el registro bíblico Y vio Dios que era bueno En el capítulo 2 del libro de Génesis Tenemos un recuento del capítulo anterior Con énfasis en la creación del hombre Y más tarde de su compañera Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Génesis, capítulo 2, versículo 7 Y creó Dios al hombre a su imagen Génesis, capítulo 1, versículo 27 Uno lee todo el capítulo 2 Y todo ahí es maravilloso Un huerto plantado por Dios mismo Toda clase de deliciosos árboles frutales Ríos que regaban y refrescaban el huerto En los cuales había oro y piedras preciosas Aves que elevaban sus melodiosos trinos Peces que enriquecían las aguas Espléndido Pero dice la Biblia Que vio Dios que había algo que no era bueno Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer Y lo trajo al hombre Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Génesis capítulo 2 Versículo 18 Y versículos 21 al 24 Dios abrió el costado del hombre Sacó una costilla Y formó la compañera La ayuda idónea para el primer Adán La felicidad fue mayor Hasta que no sabemos cuánto tiempo después Ambos fueron tentados por Satanás Y desobedecieron el mandato de Dios En Oseas capítulo 6 versículo 7 Dice que el primer Adán Traspasó el pacto de Dios En Romanos capítulo 5 versículo 14 Dice que el primer Adán Cometió transgresión Y por causa de esta transgresión Murió espiritualmente Y luego también físicamente Por lo cual entró y reinó la muerte en el mundo En Romanos capítulo 5 versículo 12 Dice que el pecado entró en el mundo Por el primer Adán Y así pasó a todos los hombres En primera de Corintios capítulo 15 Versículo 20 y 22 Dice que en el primer Adán Todos mueren La palabra Adán significa hombre Y el postrer Adán Tenía que ser hombre Pero no podía descender directamente del hombre Porque en tal caso Sería otro hombre Otro Adán como el primero Desobediente y pecador Y por lo mismo No podía redimir la raza humana Por esta razón Cuando el primer Adán pecó Dios prometió que vendría El postrer Adán Pero no vendría de la simiente del primer Adán O sea del hombre Sino de la simiente de la mujer En Génesis capítulo 3 versículo 15 Jehová Dios dijo a la serpiente O sea al diablo Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Es decir La simiente de la mujer Que es el postrer Adán Heriría a Satanás Y a los suyos en la cabeza Les vencería totalmente ¿Y por qué el postrer Adán Es la simiente de la mujer Y no del hombre? Por la portentosa razón De que el postrer Adán No fue engendrado en el seno De la Virgen María Por ningún hombre Sino que el Espíritu Santo Vino sobre ella Y el poder del Altísimo Le cubrió con su sombra Y el santo ser que nació Fue llamado Hijo de Dios Evangelio de Lucas capítulo 1 Versículo 35 El postrer Adán tenía que ser hombre Para poder salvar al hombre pecador Pero tenía que ser un hombre sin pecado Y para ser sin pecado Tenía que ser Dios De ahí la necesidad de la encarnación De la segunda persona de la Trinidad El Logos El Verbo Eterno Que en su manifestación histórica En su encarnación Fue llamado El Hijo de Dios Pues su humanidad Fue engendrada por el Espíritu Santo El apóstol Juan dice Y aquel Verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Como del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Juan capítulo 1 Versículo 14 Así que el postrer Adán Que es nuestro Señor Jesucristo Es hombre Porque nació del seno De una Virgen Y es a la vez Dios Porque fue engendrado Por el Espíritu Santo El primer Adán Es alma viviente El postrer Adán Es espíritu vivificante El primer Adán Es de la tierra El postrer Adán Es del cielo El primer Adán Es cabeza de la vieja generación El postrer Adán Es cabeza de la nueva creación La iglesia El primer Adán Pecó El postrer Adán Es impecable El primer Adán Hizo pecadores A todos los hombres El postrer Adán Hace justo A todo aquel que cree El primer Adán Trajo la muerte El postrer Adán Trae la vida El primer Adán Pasó su naturaleza humana Pecaminosa A toda su descendencia El postrer Adán Imparte su naturaleza divina A sus seguidores El primer Adán Trajo condenación El postrer Adán Trae justificación El primer Adán Perdió la gracia de Dios El postrer Adán Restaura la gracia de Dios El primer Adán Ofendió a Dios El postrer Adán Agradó a Dios El primer Adán Hizo que reinara la muerte El postrer Adán Hizo que reinara la vida El primer Adán Hizo que abundara el pecado El postrer Adán Hizo que sobreabundara la gracia Estando dormido el primer Adán Dios abrió su costado Sacó una costilla Y formó a su compañera A su esposa Y él dijo Esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne Génesis capítulo 2 versículo 23 Estando muerto el postrer Adán De su carne De su carne y de sus huesos Primera de Corintios Capítulo 11 versículo 2 Efesios Capítulo 5 versículos Del 25 al 27 Y versículo 30 Así como trajimos la imagen Del primer Adán Traeremos la imagen Del postrer Adán Lo leemos en Primera de Juan Capítulo 3 versículo 2 Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún No se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos Tal como Él es Qué maravilla Semejantes a Él Muy pronto Estas realidades eternas Tendrán su feliz Y total consumación Cuando Los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir Al Señor en el aire Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 versículos 16 y 17 Y así la iglesia Habrá de subir Y las huestes angélicas Harán la pregunta profética Que hizo Salomón ¿Quién es esta Que sube del desierto Como columna de humo? ¿Sea ahumada de mirra Y de incienso Y de todo polvo aromático? ¿Quién es esta Que se demuestra Como el alba Hermosa como la luna Esclarecida como el sol Imponente como ejércitos En orden? ¿Quién es esta Que sube del desierto Recostada sobre su amado? Cantares Capítulo 3 versículo 6 Capítulo 6 versículo 10 Y capítulo 8 versículo 5 ¿Quién es esta? Es la iglesia Juan la ve En el libro de Apocalipsis Capítulo 19 versículos Del 6 al 8 Que la iglesia sube Cantando un coro de aleluyas Y alabanzas a Dios Y leemos Y oí como la voz De una gran multitud Con el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso reina Gocémonos Y alegrémonos Y dejémosle gloria Porque han llegado Las bodas del Cordero O sea Del postrera Dan Y su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha concedido Que se vista Del lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones Justas de los santos Amados Esto es muy pronto Jesús dice He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 12 Por esto Actualmente El Espíritu Santo Ayuda a la Iglesia A esperar al Señor Y el Espíritu Y la Esposa Dicen ven Que Dios os bendiga Nos vemos En el próximo capítulo De Sabías que Cosas Que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los nombres De Dios Illuminado por los santos De Dios De Dios File